Juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. Fernando López Miras es, desde hoy, nuevo presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. El acto de investidura se ha celebrado en el Palacio de San Esteban de Murcia y ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Saez de Santa María, y representantes de instituciones y colectivos de la región. Durante su discurso de investidura, López Miras ha expresado su total compromiso para una responsabilidad que, dice, asume con la convicción de que es posible seguir creciendo y ha subrayado que tenemos ante nosotros 25 meses de retos, de trabajo, de entrega y dedicación absoluta a la región de Murcia. Estas han sido sus palabras durante el acto. Vicepresidenta del Gobierno, representantes de las instituciones y colectivos de la región de Murcia, autoridades, señoras y señores. Con ilusión y fuerza, con prudencia, con responsabilidad y el orgullo de representar a los murcianos acabo de jurar mi cargo como presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Es ahora el momento de comenzar a desarrollar las ideas, los proyectos y las medidas que anuncié en el debate de investidura. No vamos a perder ni un minuto. No vamos a perder más tiempo en ponernos a trabajar para hacer realidad esas ideas que no son nuestras, sino de todos. Tenemos por delante muchos retos. Muchos retos que debemos afrontar con valentía y con ambición. Llevamos ya demasiado tiempo perdido. Hay un millón y medio de personas que esperan resultados. Un millón y medio de murcianos con los que cuento y los que pueden contar conmigo. Ellos serán los protagonistas y los que marcarán las decisiones de mi Gobierno. Tenemos por delante grandes retos, como digo. Esta legislatura debe ser la legislatura de la bajada de impuestos, de la creación de empleo y de la libertad, de la libertad económica, de la libertad en educación. Como digo, debemos ser un espacio de libertad económica, un espacio atractivo para la inversión, en el que las empresas puedan crear más y mejor empleo. Una región en la que bajen los impuestos. Por eso, en 2018 eliminaremos el injusto impuesto de sucesiones y donaciones. Apoyaremos el turismo como un motor permanente de desarrollo de esta región. Un motor que debe guiarnos durante todo el año. Comprometidos con los que menos tienen, trabajaremos con el tercer sector para luchar contra la pobreza en la región de Murcia. Trabajaremos para eliminar desigualdades en esta tierra. Trabajando constantemente para que los servicios públicos sean sostenibles, más modernos, más cercanos y más eficaces, para mejorar la sanidad, para garantizar una educación libre y de calidad, para reforzar nuestras políticas medioambientales, donde demos solución al problema del mar menor. Quiero que mi Gobierno sea un Gobierno que baje impuestos, que genere las condiciones necesarias para que se cree empleo y un empleo de calidad, que haga realidad aquellas infraestructuras que necesita esta región. Quiero que mi Gobierno garantice el estado de bienestar para todos los murcianos. Pero sobre todo, y lo que para mí es más importante, quiero que mi Gobierno sea el Gobierno que ayude a los que más lo necesiten. Un Gobierno que no permita que nadie se quede atrás. Y con la misma intensidad, en la que trabajará para que nadie se quede atrás, luchará para que ningún murciano sea menos que cualquier otro español, sea de la comunidad autónoma que sea. Para ello, contamos con un gran aliado, con el Gobierno del presidente Rajoy. Juntos, lograremos, estoy seguro, solucionar los problemas de agua y de infraestructuras. Colaboraremos para establecer un nuevo sistema de financiación autonómica más justo. Quiero dar las gracias por su presencia hoy a la vicepresidenta del Gobierno, a Soraya Sáez de Santa María. Sé que hoy ha querido estar aquí para acompañarnos, para darnos su apoyo. Antes de desplazarse a Madrid y abordar uno de los momentos más importantes de la legislatura, de los años legislativos, que son ese debate de presupuestos generales del Estado, en los que estoy seguro que se abordará y que se aprobarán importantes inversiones para la región de Murcia. La colaboración entre ambos gobiernos será clave para seguir avanzando y la presencia de la vicepresidenta hoy aquí es una buena muestra de este necesario apoyo. Por eso te quiero dar las gracias, vicepresidenta. Del mismo modo, en que te damos las gracias, ofrecemos nuestra lealtad al Gobierno de la Nación y total disposición frente a los desafíos que se plantean a España, que nos plantean a todos. Nadie puede decir por nosotros y tampoco sin nosotros aquello que nos afecta a todos. Frente a posiciones radicales, apostamos por la solidaridad y la igualdad de todos los españoles. Hoy recibimos por cada murciano mucho menos que el resto de españoles para pagar los servicios sociales, la educación, la sanidad. Ningún murciano debe ser menos que ningún otro español y para ello es necesario que cuanto antes se ponga en marcha un nuevo sistema de financiación autonómico. Así lo han hecho saber mis antecesores en el tiempo de las propuestas. Pero ahora es el tiempo de las soluciones y estoy totalmente convencido de que alcanzaremos ese acuerdo. Confío plenamente en el compromiso expresado en este sentido por el presidente Rajoy de poner en marcha este año un nuevo modelo de financiación basado en la equidad, en la justicia y en la transparencia. vicepresidenta, conoces bien los problemas de esta región. Es más, ha sido protagonista en la toma de decisiones para resolverlos. Sabes bien que la región de Murcia necesita agua, que la agricultura es una parte esencial de la vida de esta tierra y que a pesar de los escasos recursos de los que disponemos, hacemos una contribución importantísima a la riqueza y a la prosperidad de España. Abordar la solución definitiva es más que una urgencia, un acto de responsabilidad. Un acto de responsabilidad en el que todos debemos implicarnos, con sentido de Estado. Yo no voy a ser un presidente de conflictos, solo quiero dar respuesta a los problemas de los españoles, pero también y por supuesto a los problemas de los murcianos. Hay que asegurar el agua para todos los españoles vivan donde vivan. Es el momento de hacerlo y de hacerlo definitivamente. Sabemos que cuando ha sido necesario el Gobierno de España ha tomado decisiones para ayudar a nuestra agricultura. Ahora hemos de dar un paso más. Hemos de ofrecer y hemos de alcanzar una solución definitiva. Un pacto nacional que surja del diálogo, con consenso, pero que se aborde con valentía y con responsabilidad. En el que se abandonen planteamientos partidistas y donde predomine la verdad y el bien común. En donde todos los partidos asuman responsabilidades y digan en qué lado y de parte de quién está. El Gobierno de España tiene, vicepresidenta, un leal colaborador en el Gobierno de la región de Murcia. Del mismo modo sé que las preocupaciones de los murcianos están entre los compromisos de cada uno de los ministerios. Te pido por eso, vicepresidenta, que contribuyas a que algunos de ellos que han tenido que solventar demasiados obstáculos concluyan esa labor cuanto antes. Algo que tiene una especial incidencia y trascendencia de las infraestructuras, donde ya no cabe sino la llegada inmediata a la alta velocidad, la apertura del aeropuerto internacional o el desarrollo del corredor mediterráneo. Tenemos ante nosotros 25 meses de retos, de trabajo, de entrega y dedicación absoluta a la región de Murcia. Pero no partimos de cero. Durante la primera parte de la legislatura se ha hecho mucho y se ha hecho bien. Se han puesto unos cimientos sólidos para culminar con éxito esta legislatura. Estamos a la cabeza en creación de empleo, crecimiento económico, bajada de impuestos. Por lo tanto, no puedo hacer otra cosa más que reconocer y agradecer el trabajo, el esfuerzo y la dedicación al Gobierno regional y, por supuesto, al caso de su presidente, Pedro Antonio Sánchez. Mi compromiso será total para una responsabilidad que sumo hoy con la convicción de que es posible seguir creciendo, de que es posible ser aún mejores. Mi mano está tendida para lograrlo. Comenzamos a hacer presente un futuro que no tenga más límite que el que juntos seamos capaces de soñar. Como dije en el debate de investidura, lo más importante que haga en mi vida será servir a la región de Murcia y serle útil a los murcianos. Y no tenemos tiempo que perder. Tenemos muchas cosas por hacer, muchos objetivos que marcarnos y muchos éxitos que alcanzar. Muchas gracias. Muchas gracias.